El Torlo Continúa La ofensiva del Torlo pero ya la perdió la pelota Ahora viene Tayou Tayou se quita dos La izquierda De los soles Vean como se quita la marca de los jugadores del Torlo Le pega a la izquierda Y ya lo gana los soles ¡Sí! Cuando la pelota parecía que iba a salirse La buscaba Escalanta Ahora la tiene Tayou Tayou hacia el frente Tayou tiene la pelota Tayou sigue por la izquierda Tayou va a hacer un... ¡Y en el tiro! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De front Tayou! ¡Pedazo de gol! ¡El túnel! ¿Qué tal? ¡Con túnel y todo! ¡En la repetición! ¡Qué tal! Teammates in their defensive half And they'll reset things Deep ball sent in Now for Tayou Tayou going 1v1 Turns around and fires Beats both of the Capinos brothers And he's on the stat sheet Tonight And it's 2-0 Soles in the first quarter Contreras all the way up For the soles The post against Gary Willis Makes a quick turn And beats Pepe Torres The lead Pierde el balón Recupera Este hombre es peligroso Se barra muy bien La defensa de sules Tayou Tiene un Tiene uno en frente Hasta la fita ¡Dispone! ¡Gol! ¡De los soles! ¡Tayou! La metió Finalmente Tenía un defensa en frente Hace una especie de bicicleta Se quita la marca Disparo de pierna izquierda Estremece en las redes Tayou la toma Una bicicleta El disparo Y así la mete Para el gol de los soles Y ya le tocaba Frank Tayou En este tiempo extra Que usted lo disfrutó Aquí le centro Sus múltiples papas Y nuevamente la repetición Así es Viendo la repetición Le pega de zurda Con todo Golazo Por parte de Tayou Así finaliza el juego Y la gente entregada Con el rey Tayou Y sigue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!